hola acuario como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías acuario gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que esté súper bien gracias a la gente que me comenta y abajo que le da like a la gente que se ha suscrito mil gracias cada día somos un poquito más en este canal cosa que me hace obvio muy feliz mil gracias y vamos al acuario sol luna ascendente y venus y como siempre empezamos por tus energías en general salud dinero estudios y luego ya nos iremos con las lecturas del amor por grupos abajo te dejo la sección el capítulo de cada lectura para que vayas directo vamos allá creatividad aventura y florecimiento mira tú qué bien signo de acuario si mucho acuario mucho aire pero tus energías han quedado muy de tierra algo que está muy bien o sea que estás cambiando un poquito de energía no estoy diciendo que tu energía antes no estaba bien sencillamente pues que va bien que uno se acuerde de que es fuego aire agua y tierra que no siempre hay que vibrar como nos han hecho total empezamos acuario te veo una conexión bastante bonita con lo que viene a ser la tierra no sé si últimamente pues hasta has estado de paseo no sé has estado a lo mejor cuidando de alguna de alguna maceta has estado haciendo algo que tiene que ver con la fuente de la energía que eso es la madre tierra vale la madre tierra ya sea pues yo que sé que te ha gustado pues estar un ratito observando no sé algo es una energía bastante buena ya que aquí por ejemplo es otoño nos encanta a todos pero que para mucha gente es primavera por lo tanto pues eso invita a salir o sencillamente a estar un poquito más observando la belleza del crecimiento del ciclo de la vida eres un canal ahora mismo signo de acuario es un canal abierto un canal lo que van a ser la tierra la creatividad del cielo esta carta me recuerda siempre a lo que es la unión del cielo y la tierra manifestar paciencia pero que esta carta que si tú estás haciendo algún tipo de proyecto signo de acuario te está diciendo que eso que tú quieres ya está hecho y puede que empieces a sentir a lo mejor ya sientes ahora mismo ciertos impulsos para hacer algo te está diciendo déjate llevar hazlos hazlos no sé de repente te apetece salir de la nada se te viene una idea pues me apetece ir a comprarme un pocho que sea algo una barra de pan pues ves me apetece esto lo otro nunca se sabe de dónde va a venir esa oportunidad déjate llevar por eso la creatividad que tiene mucho que ver con la con lo que es la fertilidad por eso mucho ojo ya que nos ha quedado aquí energía de niños mucho ojo signo de acuario esto es una etapa por lo tanto vas a estar un tiempo largo en esta etapa de creatividad así que deja salir ese niño que hay que hay en ti a lo mejor es algo que te apetece desde hace mucho tiempo hacer dedicarte a cierta cosa no sé si tú tienes no sé alguna afición o sencillamente te gusta pintar te gusta escribir te gusta hacer cierta cosa te están diciendo que lo hagas porque es como a lo mejor quieres dedicarte a lo mejor quieres alguna cosa pero que la clave está en ti la clave está en ti en este niño en esta niña en estas ganas a lo mejor sencillamente de coger e irte de aventura en una situación en un empleo en una carrera o lo que sea déjate vamos a decir déjate asombrar por las luces de lo que una nueva oportunidad ofrece vale es una energía de algo nuevo que comienza pero espero que este algo viene de ti viene de ti vale por lo tanto acuario súper atento a los impulsos que te dan esta semana oa partir de esta semana como digo es una etapa puede ser más de una semana a los impulsos que te dan porque esto es una aventura no te garantizan el tiempo que vayas a tardar para llegar a tu objetivo a lo que sea pero sí que te aseguran que en este camino vas a conocer a mucha gente vas a conocerte a ti mismo vas a vivir mil cosas bastante buenas y es una energía también acuario que te va a permitir conocer un poquito más tus capacidades que son muchas son muchas por a o por b no se sabe acuario porque a lo mejor para algunos de vosotros ha estado un tantito apagada florecimiento claramente estamos hablando de una energía de muchísimo éxito una energía de mucha victoria una energía de que vas a lograr eso que tú quieres signo de acuario lo que pasa es que puede que hayas estado un tantito apagado durante mucho tiempo vale por lo que sea ya sea por la energía de mercurio por la energía de la luna llena no lo sea que hay un grupo de vosotros que habéis estado un tantito apagados o sencillamente le has dedicado muchos años de tu vida a cuidar de los demás o de los sueños o deseos de los demás algo así ahora te está diciendo que ya es hora de que te dediques a ti mismo a tus objetivos sueños a las cosas que tú quieres hacer en tu vida esto es una energía de florecimiento florecimiento tú sabes qué es lo que quieres hacer así que hazlo estás repito en una tierra fértil todo lo que quieres lo vas a tener es una energía de vacío esto para nada viene a ser una energía negativa sino es una energía mira no tiene color ninguno tú puedes darle la forma que tú quieras de la nada nació el universo el todo así que signo de acuario estás en una tierra fértil yo te lo digo como tal y ya en instagram ya hablaré de las energías del portal que este va a ser guau va a ser guau y el último guau y ya vamos a descansar por todos ya vamos a descansar y vamos a estar mucho mejor todos bueno la gente que quiere vamos allá acuario si hablamos de la salud me están hablando de muchos de vosotros que no estáis haciendo mucho ejercicio la verdad y la fertilidad vale así como que te iría bien empezar a hacer un poquito de ejercicio ya que eres pura energía y hay que moverla aunque sea en tu casa aunque sea pues haciendo lo que sea bailando da igual hay que mover esa energía si hablamos aquí del dinero grandes cosas están por venir si es lo que he dicho antes vibras en una energía de tierra total es una energía bastante buena eso sí con los pies en la tierra acuario con una energía de de que eso que tú quieres está hecho y esta energía habla de la segunda casa del dinero pero por esfuerzo vale no es por herencia porque te ha tocado algo que ojalá pero que estamos hablando por esfuerzo en este caso muy buena energía si hablamos aquí de los estudios signo de acuario yo veo que aquí hay un camino que tú estás comenzando sencillamente es una cosa que tiene que ver con la salud algo que tiene que ver con algún tipo de terapia quizá para algún grupo de vosotros sino de acuario ya sea la carrera o lo que sea que estés haciendo aquí sea lo que sea esto va a salir bastante bien esta semana yo la veo un poquito lenta veo de la veo de planificar veo ciertos resultados bastantes buenos y noticias bastantes buenas pero que se te vienen de alguien más qué significa esto a lo mejor tú estás esperando para que abran algo y viene alguien a decirte oye que haya ya han abierto eso vale o sea que no vas a recibir algún email que puede ser pero que en general me están diciendo que recibes una noticia por parte de alguien probablemente una chica o una señora en fin acuario hablemos ahora del amor y empezamos por acuario en pareja recordando como siempre que esta lectura es muy general puede que te sea espejo que tanto como si te como si te aplica como si no echar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y vernos el colgado paje de bastos callado de bastos y el 8 de oros mira aquí yo veo que aquí hay una situación que ha estado parada para muchos de vosotros esto es una situación laboral quizás no la tuya sino de la pareja no lo sé como he dicho esto es muy general pero lo que sí tengo aquí es que han habido cambios tengo una situación de muchos cambios muchos cambios dejando la situación laboral aparte la actitud de alguien aquí voy a decir la pareja ya que es esta energía no me está hablando mucho de ti las energías es que son un poco sube baja es que te da la sensación de que no hay mucho compromiso o sencillamente ese compromiso está en una línea descontinua on off ahora sí ahora no vale esto no sé hasta qué punto le gusta el signo de acuario pero yo veo que la pareja muchas veces deja ver que sí que quiere hacer las cosas bien que quiere ir con prudencia es verdad que hace las cosas aquí por lo que me habla hace las cosas con prudencia pero con una discontinuidad vale y eso a lo mejor es lo que te hace estar a ti así esto que para muchos a lo mejor acuario en esta relación llegaste a sacrificar mucho sencillamente el tiempo y es una energía de observar es una energía de un ultimátum a lo mejor o sencillamente el observar a ver cómo se están a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa vamos allá bueno la rueda de la fortuna el siete de oros y tres de espadas y el rey de oros bueno acuario yo tengo aquí una energía esta semana que ciertas cosas como dijimos antes se empiezan a cambiar empiezan a pasar déjame decirte que la pareja ya se esperaba este cambio tuyo ya se esperaba este movimiento que algo tuviera que pasar para que aquí es que la situación es como corre corre a ver si llegamos pero ya estás viendo que la puerta se está cerrando o sea que es muy difícil que llegues los arcanos mayores los únicos de esta lectura y están quedando al principio por lo tanto marca vale marca y bastante la energía del cierre acuario y a ti la verdad que esto tampoco es que te está encantando yo no veo que estés muy a gusto pero que claramente signo de acuario es una purga esta semana vas a estar viviendo una purga a nivel del cuarto chakra para sacar ciento cierto sentimiento un poquito feo va a ser una separación un poquito dolorosa porque pues porque la pareja a la pareja la tenemos aquí con un especial vacío emocional que le viene desde chiquitín o desde chiquitina vale y eso a lo mejor es porque tampoco ha tenido en su vida gente leal vale yo por lo que veo aquí una falta de lealtad para algunos de vosotros signo de acuario la pareja para muchos de vosotros ha estado bastante liada ha estado bastante vamos a decir un poquito así hasta porque a lo mejor ha estado dedicándole mucho tiempo a su vida laboral puede que tú estés hablando de esta situación puede que estés hablando con alguien de tu ambiente laboral en general me estaba apareciendo aquí un señor una señora que esto es muy general probablemente de elemento tierra que me que viene a ser capri o tauro o virgo y realmente como que está aconsejando me ha quedado en la pareja perfecta pero puede que sea familia para muchos acuario puede que sea este hombre o esta mujer que ha tenido una relación sexual nada más que eso no es que le esté quitando valor pero que no había que decirlo con alguien de su empleo vale y esto es lo que hace que esta situación sea dolorosa como este rayo es una tormenta esto que va a pasar va a pasar vale hay acuario acuario pensando y pensando en esta situación pero que también esta carta que nos vamos a decir que siempre es una energía de ansiedad que también estamos hablando de un cambio de conciencia definitivo por lo tanto tu manera de verlo todo de hacerlo todo va a cambiar las cosas como tú las hacías hasta ahora pues están cambiando y mucho escuche su intuición sino de acuario ya te está diciendo por favor que escuches tu intuición que acá ya lo que te está hablando desde hace un rato largo eres salga el mejor creyente o sencillamente cree en algo en dios universo como tú quieras llamarlo esta semana como te he dicho al principio de esta lectura puede que a partir de esta semana al mejor de hace un rato empieces a sentir esos impulsos vale de querer hacer algo de querer salir de querer pues yo que sé asomarte a la ventana yo que sé algo que te apetece hacer esta semana impulsos síguelos hazles caso porque son una señal divina la voz la intuición hay gente que la llama la voz de dios de los guías los ángeles del alma llámalo como quieras pero sabe lo que hace y te está hablando todo el rato por algo que sepas que tú estás acompañado por alguien probablemente bueno puede que haya un grupo que haya perdido un hijo una hija espero de corazón que esto no se esté aplicando a nadie si es si es el caso pues lo siento muchísimo pero que sepas que sea angelito está contigo vale como es que no aparece como un alma de alguien cuando estaba en este plano era alguien mayor sino alguien todavía en su juventud y su etapa de fertilidad en fin acuario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura si es el caso te invito a que le des a like y mil gracias ahora vamos con el acuario soltero a ver qué tiene para contarnos esta semana ya mira qué rápido habla este grupo acuario soltero 7 de bastos reina de copas bueno 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 acuario mira lo que te voy a decir lo que aparece aquí ay 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 las mujeres en especial en tu vida han sido manipuladoras de libro gente chantajista emocional gente aquí hay bloqueos de camino por lo tanto hace una limpieza cuando puedas una ducha de sal o lo que sea pero sí que tengo aquí unas energías sino de acuario que de momento puede que haya gente a tu alrededor pero que nada más que quieren contigo algo puntual hay una persona en especial que te está manipulando muchísimo esto puede ser en el ámbito amoroso o no tengo a otra persona que bueno que quiere estar contigo también por interés vale de momento hay gente a tu alrededor pero yo no veo amor yo no veo piedad yo veo en este unas energías súper terrenales pero vibrando mal vamos a decirlo así vale vibrando mal y tengo en especial a una persona acuario muy negativa a tu alrededor te lo digo así subrayando muy negativa chantajista emocional una persona que al mismo tiempo no sé por qué me da la sensación está de que ha estado hablando mal de ti a tus espaldas una persona envidia esa es la palabra de hablando en alto y claro envidia envidia y mucha muchísima vamos allá bueno tú pasas olímpicamente de todo te tengo aquí con estas energías de nueve de copas el seis de copas aquí estás tú acuario yo te veo bien bastante bien pero yo te digo lo que aparece te da la sensación yo te lo digo así te da la sensación de que no te puedes ir de una situación o que no te puedes quitar a una persona de encima no sé hasta qué punto es eso cierto pero me apareces con energías todo el tiempo de soltería vale de cierto modo como que ahora mismo me aparece soltero no te veo conocer a nadie puede que cierta persona regrese de tu pasado para pedirte perdón pero que veo que hay unas energías de bloqueo vale una persona regresa para arreglar cierta situación pero que esa persona es muy tóxica hasta no poder más tóxica te lo digo así tal cual puede que sea de tu familia puede que sea de alguien amoroso yo no te veo conocer a nadie en el caso de que vayas a conocer a nadie para alguien va a ser mediante las redes sociales vale te repito te da la sensación de que no te puedes quitar a una persona de encima pero esa esa idea está en tu mente en qué aspecto porque te da la sensación de que esa persona tiene cierto poder puede que tengáis hijos en común puede que sí pero que esta persona es muy tóxica es mala es mala así llamando las cosas por su nombre al pan pan y al vino vino esta persona es mala si tú quieres acuario nada más que necesitas pues soltar un poquito la melena al aire realmente tu obra es impresionante tu obra es muy bonito pero que de cierto modo tú tienes un anclaje por eso digo hasta una limpieza ahora ya es hora de que sean que nos hagamos unas limpiezas y tú vas a hacerte una limpieza en tu casa hasta la porque ya es hora y aquí hay bloqueos una persona está muy feliz está se piensa en su fantasía en su mundo de yupi de que te está manejando la vida acuario que muchos de vosotros a lo mejor que no queréis estar en una relación no queréis pero porque no quieres porque has estado con una persona narcisista con un complejo de dios que te ha querido manejar te lo digo como tal y como te he dicho en sus no sé en su su mundo de yupi se piensa que hay que decir la verdad de cierto modo está consiguiendo que tú te quedes soltero o soltera no te cuajan no te cuajan las relaciones tú dices que estoy muy bien que no quiero a nadie te trata ti ti pero porque tampoco es que te dan esas ganas de querer estar con nadie es verdad que te veo con una persona divertida una persona mejor a la que le gusta salir a la que le gusta hacer muchas cosas pero hasta el amor y dices no no mejor así empiezas a buscar mil excusas con justificaciones incluso pero tú sabrás a que una persona que se piensa que te ha ganado la batalla bueno gracias a dios gracias a dios y ya estaba diciendo yo de hostias en fin acuario tú hace una limpieza ahí está hace una limpieza es que mira yo te voy a decir una cosa al menos el ámbito laboral está yendo muy bien te están hablando de una energía de abundancia una energía bastante buena que está llegando a tu vida eso que dijimos al principio signo de acuario está llegando déjate llevar por tus impulsos porque esto va a salir bastante bien sino de acuario va a estar genial te veo haciendo un viaje corto cuidado con los pulmones ya sea por las alergias o por lo que sea te veo haciendo un viaje corto en el que vas a hablar con alguna gente para una oportunidad para colaborar con algo y eso va a darte una oportunidad de oro oportunidad de oro pero si a ti te ha aplicado esta lectura que dijimos antes y te da la sensación de que no puedes estar en el amor no te cuajan las situaciones estas energías negativas cuanto más tiempo están contigo más fuerza cogen más energía cogen y te van a afectar en muchos ámbitos y espero de corazón que esto no o sea que no haya nadie aquí con cierta energía negativa porque se quita hombre te digo yo claro que se quita pero hay mucha gente que dice bueno ahí está y el recuperarte de eso es lo que a veces muchas veces cuesta total acuario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado no si es el caso te invito a que le des a like y ahora nos vamos con acuario que viene a preguntar por su ex o por algo en especial vamos allá esta persona signo de acuario ha estado viviendo cierta pérdida económica ha estado a lo mejor viviendo una separación es una persona justa ya de por si me están hablando de una persona bastante buena bastante justa una persona que ha estado perdiendo mucho dinero a base de alguna no sé con de en una situación que tenía con una mujer vale ya más ese separación ya me ese divorcio pero claramente cierta cosa se ha ido de su vida y realmente tengo las energías de una persona a la que le cuesta muchísimo remontar ahora mismo está viviendo picos emocionales por lo tanto cambios de humor repentinos ahora bien ahora mal a pesar de que no que no le gusta cargarle a nadie vamos a decir con su peso en por ejemplo si yo no estoy bien si estoy de mala hostia pues no quiero quedar no quiero hablar quiero estar yo solo yo sola vale es una energía que esta persona para muchos de vosotros al mismo tiempo que te ha estado conociendo pues ha estado pues en otra situación como he dicho antes tengo muchas energías de supervivencia este hombre o esta mujer ahora mismo como que se ven que no pueden lidiar con esta situación o que les falta un poquito de fuerza un poquito de energía vale ay santo dios pero aún así no lo dejan ver por eso he dicho antes que si no me apuntó si no estoy bien pues no quedo no soy buena compañía ahora mismo por lo tanto no salgo pero que es una persona fuerte es una persona bastante con una energía y muy desarrollada vale lo que es la energía de lo que es la percepción la intuición todo este tipo de cosas y es una persona a la que no le gusta agregar los problemas vale si tiene algún conflicto con su madre con su padre lo que sea pues que te lo va a contar cuando ellos se sientan a gusto cómodos acuario 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 fíjate cómo estás esta semana signo de acuario esta semana yo te veo un poquito así hasta no te voy a mentir es que ya lo estás viendo tú esta semana yo te veo con unas energías de cierto recuerdo cierta espinita te vas a enterar de algo vas a saber algo pero yo veo que tú estás viviendo una situación de ansiedad una situación estos insomnio pesadillas quizás si pesadillas cosas que están pero te voy a decir una cosa tu mente está en requer en plan que le da mucho al asunto de este pero que está viviendo el 95% en el 99,9 de estas desgracias que tu mente está reproduciendo todo el rato no van a pasar es la mente que es muy puñetera total yo veo que esta persona en todo este percal realmente es alguien leal a ti o sencillamente que te tiene en no sé hay una energía de mucha valoración esta persona te tiene mucho estima su amor mucho valor pero que ahora mismo ahora mismo no está preparada para tener una relación porque fíjate como está tú ya de por sí estás mal y ellos saben que te han hecho daño es que lo saben de cierto modo si uno de acuario puede que tú esto lo hayas tomado como traición o algo así no te estoy diciendo que no pero que ellos están viendo que bueno que esto es lo que hay no quisieron hacerte daño nunca jamás y que querrían ellos que tuvieras toda esta situación desde un ángulo diferente para que también entiendas su punto de vista vas a decirme anda ya hombre y al carajo que tengo yo que entender nada vale pero que realmente esto es lo que ellos quieren quieren estar contigo aunque sea una energía de amistad de jiji jajaja aunque sea pusieron nos a tomar algo pero yo veo que aquí hay una pausa hay una paso puede que tengáis hijos en común y que este hombre o esta mujer se haya ido con alguien que le ha dejado tiritando o sea que le ha quitado todo el dinero y si no pues está en ello pero que acuario esta persona no lo ven así no lo ven así te ha costado remontar te ha costado remontar acuario y es lo que he dicho antes a lo mejor que tenéis hijos en común tienes al ego herido dejas ver que realmente puedes yo te veo sí que tienes esta energía de que te levantes y que vayas a hacer tus cosas cada día a que trabajes a que no sea que estés en tu vida cotidiana pero que realmente estás en una energía de ansiedad volvemos a las mismas energías de que no tienes es que ves que no puedes salirte de esta situación quieres pero que no sabes hasta una limpieza de sal yo repito yo me las hago casi casi a diario porque es que aligeran las energías te quita de encima mucho peso y para eso no hay etapas etapa solar esto hazla cuando tú quieras vamos allá pídaselo a sus ángeles es que acuario llevas mucha sobrecarga te está diciendo no no y vamos a pedir otra carta porque no es uno rotundo no aquí eso y que esperes a lo mejor tú ahora mismo no sé quieres hacer algo no sé qué quieres hacer te está diciendo a que esperes y ahora no sé por qué se me viene eso de la justicia divina hay mucha gente que no cree en la justicia divina yo no estoy diciendo ni que está bien y que está mal sencillamente pues a veces se entiende porque una persona pues lo ha pasado tan mal y ha llegado puedes a dudar no pasa nada todos hemos dudado pero créeme vas a tener esa justicia divina vas a tenerla sencillamente espérate a veces mucha mucha vez queremos pues actuar queremos hacer algo y le acabamos fastidiando le le damos un punto a esa gente y acaban ellos ganando deja esto en como hemos visto antes le pides esto a tus ángeles a tus arcángeles a como tú quieras llamarlos y realmente te van a ayudar a ver el camino y sobre todo se me vuelve a repetir muy fuerte la palabra de justicia bueno la justicia divina signo de acuario la vas a tener y la vas a ver el que cree en ello perfecto el que dice eso no existe pues no va a existir para esa gente pues a lo mejor sí que pasa de otra manera pero lo que es la justicia divina si tú dices no existe pues ya estás decretando que no quieres que sea para ti tampoco te estoy diciendo que sí o sí hay que creer pero que claramente hay que marcar esa diferencia que creas o no es otra es algo de cada uno pero yo sigo insistiendo va a haber una justicia divina llámala como quieras llámala como si quieres papá noel pero lo vas a tener más se te va a hacer justicia karma dharma como tú quieras llamarlo pero vas a tener aquí en la devolución de algo que es tuyo algo porque me consta que muchos de vosotros habéis sido muy justos habéis hecho una buena acción os habéis olvidado de esa acción y no entiendes el porqué a ti te están ocurriendo todo esto acuario yo te veo con como engañado enjaulado en tu mente querrías hacer algo pero como que no vas a tener esa justicia créeme la vas a tener la vas a tener acuario en fin esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides por favor de darle a la que suscribirte acuario mil gracias y hasta la siguiente chao